con la venida de la presidencia estimadas diputadas y diputados dentro de los objetivos de la medicina están preservar la salud cuidarla y aliviar el dolor del paciente morena asume la laicidad del estado como un elemento fundamental para la convivencia la democracia y el ejercicio de todas las libertades desde esta perspectiva en el presente dictamen se reconoce que ninguna de las normas internacionales que méxico ha firmado y ratificado se encuentra establecido el derecho a la objeción de conciencia en la legislación y en los tratados internacionales se pone de manifiesto como un derecho de carácter intrínseco a la libertad de religión y a la libertad de pensamiento el estado laico reconoce la libertad individual la cual no puede vulnerar ni omitir el ejercicio de los derechos de los demás en la presente iniciativa se reconoce que en la constitución política no existe precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de conciencia por el contrario se ha considerado que las convicciones religiosas no pueden ser motivo para incumplir leyes lo cual se permite suponer que el presente dictamen no cumple con los requisitos esenciales para salvaguardar el ejercicio de los derechos de las mujeres y de las otras poblaciones que puedan ser objeto de discriminación con la redacción propuesta ya que evidentemente servirá para negar el acceso al derecho a la salud y pondrá en riesgo la vida de todas las personas colocando de esta forma al personal de salud bajo un clima de objeción de conciencia en el marco de la ley por tanto no puede existir objeción de conciencia institucional en razón a que todos los entes forman parte del sistema nacional de salud y bajo esa premisa están obligados a cumplir la ley así como administrar proveer y las intervenciones necesarias para que las normas lo permitan la modificación que se intenta incorporar es una propuesta que no amplía las libertades democráticas por el contrario va dirigida a limitar y contener el avance alcanzado en el marco de los derechos humanos y la salud el dictamen modificado señala que el personal de salud para hacer valer su derecho a la objeción de conciencia lo cual la oms incluye a todas las personas que lleven a cabo las tareas médicas tienen la finalidad ante todo de preservar y promover la salud en morena consideramos que la negativa catar la ley invocando motivos éticos o religiosos debe conciliarse con los derechos humanos y el avance científico en este sentido debe resolverse la contradicción entre el derecho individual a la objeción de conciencia del personal médico y el derecho a la salud que la ley reconoce como ciudadanos compañeros diputados morena respeta los derechos humanos respeta el libre credo y la libertad religiosa pero también respeta el derecho de los seres humanos a decidir sobre su propio cuerpo estando diputada presidenta juan 6 juan 6 Gracias por ver el video.